Ya comenzó el año escolar y en Miranda el gobernador Enrique Capriles en el acto de reinauguración de la Escuela Dolores González en Santa Teresa del Tuy recordó que el gobierno se burló de él cuando denunció que se había suspendido la ayuda del vaso de leche escolar. Lamentablemente para el gobernador Capriles y muchas personas preocupadas por la continuidad del programa alimentario escolar aquí en Venezuela la tierra de los casachinazos preguntar por la leche es más que un error es una suerte de autosuicidio pero hay algunos líderes políticos a la oposición que por el twitter a veces dan vergüenza estoy llegando de una gira buscando un nuevo consenso para defender el mercado y los precios del petróleo y hay uno que me pregunta si le traje leche. Es una falta de seriedad, de madurez. Como se pudo ver en el video, en Venezuela el primer mandatario es también el primer casachinazo de la república. De allí que en su discurso la asamblea nacional dé a entender que en este país la inmadurez no consiste en aprovechar el descuido de la otra persona para tergiversar sus palabras a punta de doble sentido, sino más bien la torpeza reside en preguntar por asuntos cuyas denominaciones remitan a los genitales o a las cosas que hacen con los genitales o salen de ellos. Los venezolanos debemos sincerarnos. Somos la tierra de los casachinazos y punto. De hecho, será buenísimo prohibir por constitución la llegada a la presidencia de aquellas personas que les gusta hablar con palabras que terminen en on, porque como es posible que a estas alturas del siglo XXI no sepan que les van a meter el tostón o en su defecto el cara de pelón. Tampoco por supuesto pueden aspirar a la silla de Miraflores los sujetos que se empeñen en hacer referencia a comentarios que pudiesen confundirse con confesiones de cama, como por ejemplo esta frase que es muy famosa, yo soy bueno en cuatro o me llegaron en retroceso. Porque mi amor, en este país amamos a los chinos, sobre todo cuando nos prestan dólares, pero odiamos con toda el alma a los chinazos. Y si lo dudan... Si te gusta lo que ves en el Sancocho TV, dale like a suscribir aquí. Es suscribir o like. Es suscribir. La gente se tiene que suscribir aquí. ¿Suscribir aquí? No, aquí. Aquí. ¿Aquí? Ahí mismito. Aquí fue. Aquí fue. Dale like aquí. ¿Por qué sigues diciendo que es like sin suscribirse? Suscríbete aquí. Lo tuan en.